¿Buscas un destino tranquilo y lleno de naturaleza? Te invitamos a descubrir El Durazno, un encantador paraje en la provincia de Córdoba, Argentina. Ubicado en el pintoresco Valle de Calamuchita, El Durazno se encuentra a sólo 125 kilómetros de Villa Carlos Paz y aproximadamente a 800 kilómetros de Buenos Aires, lo que lo convierte en un destino accesible, tanto para residentes locales como para turistas de otras regiones del país. Suscríbete a nuestro canal. Drone Video 360 y encontrarás contenido sorprendente sobre los lugares más hermosos de Argentina. Para llegar a El Durazno desde Villa Carlos Paz, toma la ruta provincial número 5 hacia el sur, pasando por la ciudad de Altagracia y continuando hasta Santa Rosa de Calamuchita. Desde allí, sigue las indicaciones hacia Yacanto y luego hacia El Durazno. El camino es mayormente asfaltado y está en buen estado, aunque los últimos tramos pueden ser de ripio, por lo que se recomienda conducir con precaución, especialmente en épocas de lluvia. Clima y paisajes característicos. El Durazno goza de un clima templado, con veranos cálidos e inviernos frescos. Esta zona es famosa por sus ríos cristalinos, colinas verdes y una rica biodiversidad. Los paisajes combinan montañas, bosques y cuerpos de agua, que crean un entorno ideal para disfrutar de la naturaleza en su estado más puro. Las noches despejadas ofrecen cielos estrellados espectaculares, perfectos para la observación astronómica. Las actividades en El Durazno son variadas y están diseñadas para todos los gustos. Explora los numerosos senderos que serpentean a través de las colinas y bosques, ofreciendo vistas panorámicas del valle y la posibilidad de observar la flora y fauna local. El principal atractivo es sin duda el río, con sus aguas claras y frescas. Es ideal para nadar, hacer pícnics en sus orillas y disfrutar de días de sol y relax. Para los amantes de la pesca, el río ofrece excelentes oportunidades para la pesca, especialmente para quienes disfrutan de esta actividad en un entorno tranquilo y natural. Si les gusta el camping, hay varias áreas designadas para acampar, donde puedes montar tu tienda de campaña y disfrutar de una noche bajo las estrellas, rodeado de la serenidad del bosque. El Durazno es un lugar privilegiado para el avistamiento de aves, con numerosas especies que habitan la región. En materia de alojamientos, en el Durazno encontrarás opciones de alojamiento que se adaptan a diferentes necesidades y presupuestos, desde cabañas rústicas y acogedoras, hasta campings equipados con todas las comodidades. Las cabañas suelen ofrecer vistas espectaculares y están equipadas con todas las comodidades necesarias para una estancia confortable. Si prefieres una experiencia más cercana a la naturaleza, los campings locales te permiten disfrutar del entorno al máximo. Recomendaciones y consejos Si planeas hacer senderismo o trekking, lleva calzado adecuado, agua y protección solar. Seguridad Los caminos de ripio pueden ser resbaladizos en temporada de lluvias, así que maneja con precaución. Se recomienda llevar todo necesario, ya que las opciones de compra en la localidad son limitadas. No te pierdas la oportunidad de conocer el Durazno y vivir una experiencia inolvidable en contacto con la naturaleza. Y si te gustan los videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, DroneVideo360, donde encontrarás contenido sorprendente sobre los lugares más hermosos de Argentina. Haz clic en suscribirte y acompáñanos en esta aventura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!